Buenas tardes, buenas noches, pues en lo que copian aquí el producto vamos a… quisiera platicarles que nosotros pertenecemos a la Coordinación Nacional de Monumentos, mis compañeros, yo de Monumentos Históricos, una servidora a la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, pero nuestra ponencia va a ser en relación a cómo se inicia a través de un programa institucional, o sea, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cómo empezamos nosotros a ver la necesidad de tener y de conocer lo que era nuestro patrimonio. Si bien nuestra institución ya tiene una gran trayectoria, llega un momento que todo se hacía a mano, entonces pues vamos a ver cómo iniciamos. Es un ejemplo de producción real que nació, se desarrolló y sigue en camino, todo esto en conjunto para llevar a cabo el reto de adecuar el uso de la tecnología como un compromiso integral y trascendental para la protección del patrimonio cultural edificado. Afortunadamente al día de hoy, el INAH se ocupa, como algunos de nosotros vemos, de seguir integrando la tecnología de punta en materia de informática para el uso de la mayoría de sus trabajadores y con ello favorecer a la conservación de nuestro patrimonio cultural en todo el territorio nacional. Los avances han sido verdaderamente notables y este primer Congreso Internacional, Patrimonio Cultural y las Nuevas Tecnologías, una visión contemporánea, es la gran oportunidad para mostrar con orgullo que mediante la conjunción de voluntades políticas, académicas, administrativas, financieras, se puede lograr en esta institución metas con productos tangibles que coadyuvan a la dinámica de la conservación del patrimonio cultural. El esfuerzo ha valido la pena, podemos jactarnos de contar con un sinnúmero de productos que hacen las veces de medios indispensables para estar a la vanguardia en la tecnología y dar paso a la comunicación e integración global, ya que el patrimonio cultural arquitectónico de nuestra nación es de todos los mexicanos y parte de este lo compartimos orgullosamente a toda la humanidad. A grandes rasgos comentamos que fue en los años 70, o sea, en realidad los estados contaban ya con mucha información de lo que era su propiedad, su propiedad edificada, pero es hasta los años 70, o sea, que se empieza a sistematizar, pero bueno, como les decía, a mano, que se tiene este inicio de programa ya llamado, hasta como hoy en día, catalogación de monumentos históricos, ¿qué se origina para dar respuesta a una pregunta tan sencilla como esta? ¿Qué es lo que vamos a conservar? Pues el patrimonio arquitectónico histórico de la República Mexicana, que de acuerdo a la ley federal sobre zonas y monumentos artísticos, arqueológicos e históricos, son aquellos monumentos históricos comprendidos entre los siglos XVI y XIX inclusive. Y continuando con las siguientes preguntas, ¿en dónde se encuentran estos inmuebles? ¿A qué época pertenecen? ¿De qué estilo arquitectónico son? ¿Para qué se les utilizaba? Y ahora, ¿a qué están dedicados? ¿Qué estado de conservación presentan? Había que darle una solución práctica a la captura y almacenamiento de todo el caudal de información que se obtenía mediante un certero sistema de captación de datos de campo y gabinete. Es así que se conforma la ficha nacional de catalogación. Bueno, es lo que nosotros tuvimos que casi casi traducir al sistema, debido a que pues, esta es la ficha que se llevó a capo desde los años 70 y pues casi casi teníamos que tener un paleógrafo para poder interpretar y llegar a la ficha. O sea, no nada más era sistematizar en la cuestión de resolver la cuestión técnica, sino también ver todas estas posibilidades y bueno, contando con las fotografías, los croquis que ahorita vamos a ver cómo se pudieron llevar a cabo para digitalizar. De igual manera, la información de la ficha del catálogo de monumentos históricos sigue siendo la base. Hasta el día de hoy, después de todo el tiempo, la base es el punto de partida para acercarse y conocer a cada inmueble histórico y ha ido evolucionando a lo largo de 20 años, lo cual consta de muchos apartados, entre los más importantes son pues la localización, tanto geográfica como geoespacial y la identificación, usos, características físicas y elementos que lo conforman, aspectos legales y de propiedad, datos históricos, observaciones, descripción del inmueble, bienes inmuebles más importantes, fotografías de tanto de fachadas como del interior, croquis de planta arquitectónica y croquis de localización, entre muchos otros aspectos. Bueno, yo aquí quisiera hacer este… de acuerdo a lo que se presentó con anterioridad, pues no sé si ya les hicimos la chamba o ellos no las van a hacer, pero pues lo que sucede es que en cuestión institucional, esto está aprobado, la ficha de catalogación está aprobada, está aprobada por todos los investigadores, trabajadores del instituto que han hecho su esfuerzo y para lo cual la institución… para lo cual la federación pues se les ha pagado, entonces bueno pues de alguna manera pues estamos en combinación, ¿verdad? Posteriormente los albores de la aplicación de la nueva tecnología en el INAH, o sea, allá más de dos décadas que iniciamos a prueba y error, o sea todo esto fue… pues no teníamos mucha experiencia, más bien ninguna, ¿verdad Luis? Entonces pues había que hacer a prueba y error la digitalización de las fichas que se encontraban almacenadas en el archivo de la Subdirección de Investigación de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, así encontrábamos los archivos, de alguna manera este archivo estuvo bastantes años en lo que es el Exconvento de Churubusco, ahora es el Museo Nacional de las Intervenciones, también del instituto y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, pero la Coordinación de Monumentos Históricos estaba así como provisionalmente y su sede ahora se encuentra en un edificio bellamente restaurado en la calle de Correo Mayor número 11 en el Centro Histórico, pero sí hubo que ver hasta la forma de adecuarnos para que las computadoras pudieran funcionar en un espacio que no era para… que no estaba adecuado para recibir las computadoras. Bueno, dice, fue a principios de los años 80's motivados por cumplir con dos de los objetivos primordiales del INAH, conservar y difundir el patrimonio cultural de la nación y desprendiéndose del programa presidencial Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, inmuebles, que se inicia una dinámica más precisa para sistematizar vía electrónica la documentación escrita, gráfica y fotográfica. Fueron complicados y constantes los trámites para adquirir equipo de cómputo apropiado para llevar a cabo esta ardua y novedosa tarea, ya que en ese entonces la tecnología no estaba muy avanzada y las computadoras PC apenas contaban con Windows 3.1 en equipos 286 o 386 a una resolución de 16 bytes. Y como íbamos a manejar muchas imágenes, se optó por utilizar equipo Macintosh de Apple, que en su época eran muy avanzados, ya que contaban con un sistema operativo más robusto y una resolución de 32 bytes. Además, en Apple existía un programa de base de datos llamado 4Dimension, que logró llenar los requerimientos que necesitábamos para la captura de la información textual y también de información gráfica, además de ser compatible tanto en Mac como en PC. Bueno, la gran diferencia de trabajo, del trabajo elaborado en campo y en gabinete sin el uso de la informática con el ambiente de la tecnología actual, es que su proceso es totalmente dinámico. Reduce el tiempo de captura, la calidad es mayor, así como su forma de almacenarla y transmitirla. Esto quiere decir que se puede hacer llegar de forma casi inmediata al solicitante, a los centros SINA, que para nosotros es muy importante en toda la República y dependencias jurídicas de la institución, si así lo requieren, siempre y cuando, aquí algo muy importante, se cumpla con el protocolo administrativo con el que se cuenta en la subdirección de catálogo y zonas de monumentos de la coordinación. Sí existe un protocolo. Una vez implementada la base de datos en el 4th Dimension, se procedió a la sistematización de la información de los monumentos históricos que se encuentran en la frontera norte, que ya estaban impresos en papel y se digitalizaron los croquis de planta y localización en el programa Clariscal de Apple. Más adelante se reemplazó por el AutoCAD, y las imágenes se retocaban y se les daba un formato con el programa Photoshop. Todo esto ya es historia. Fue entonces que se creó la Unidad Informática de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, con un novedoso y singular propósito, el de sistematizar el catálogo y dar soporte informático a las diferentes áreas de la coordinación de monumentos históricos, por lo que se necesitó de recursos humanos, materiales y financieros para consolidar esta área, había que… Pues no era tan fácil, porque estando hablando de dos décadas atrás, en una institución, pues había que convencer y negociar con las autoridades, que la verdad era muy, muy fuerte, para obtener recursos financieros. O sea, tomando en cuenta que estas son áreas que no existían, entonces había que convencerlos que deberían de existir. Seleccionar el hardware y software adecuado para posteriormente comprarlo y encontrar el servicio del soporte técnico. Determinar y clasificar la información a procesar. Entrevistar y evaluar al personal especializado y en el caso de ser aceptado, tramitar la contratación para elaborar en el área. Posteriormente darle seguimiento a sus actividades. Adecuar el espacio físico, como ya les había comentado, pues no estábamos en el lugar más adecuado. Sí era un lugar… y sigue siendo un lugar muy hermoso, la cocina del convento, pero bueno, no era… nos costaba un poquito de trabajo para conectar hasta las computadoras. Había que cumplir con la evaluación administrativa del INE y de Conaculta. En ese entonces, Conaculta se inicia y bueno, pues también tenemos ese control, dar respuesta a Conaculta, que analizaba y aprobaba los reportes relativos a los avances. Ellos querían ver avances y avances, bueno, como todos nosotros, pero pues teníamos que irnos con calma. Hubo que establecer y mantener buenas relaciones con funcionarios y empleados de otras dependencias públicas y privadas ajenas en Lina, vital para obtener experiencia en este tema. o sea, no lo hicimos solitos. Y así posteriormente, crear convenios de colaboración inter e intrainstitucional, tales como en el INEGI, la UNAM, etcétera. Dos programas más en la institución fueron pioneros, ya que se llevaban a cabo paralelamente al nuestro. La sistematización de la Fototeca Nacional en Pachuca y Dalo, que ya se ha oído hablar algo en este congreso, y la sistematización del catálogo de piezas para museos de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Ambos con la misma finalidad de tomar, de formar un banco de datos automatizado y sin tener experiencia en el tema, ya que reiteramos, el ENINA en esa época no contaba con equipos en ninguna de sus áreas, ni siquiera administrativamente. Si bien ya se veía venir la imperiosa necesidad de modernizar la institución, consideramos que estas acciones de vital importancia detonaron para incurrir y así entrar de lleno en el novedoso tema del uso de la tecnología. Desde el año de 1997, la sede de la Coordinación, bueno, como ya les dije, está en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Mi compañero Ángel Mora va a continuar con la ponencia. Buenas noches. Continuidad. A partir del año 2003, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, a través de la Subdirección de Catálogo y Zonas y de la Unidad Informática, realizó diversas mesas de trabajo con la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional del INAH para aplicar una solución tecnológica con la intención de crear una base de datos que pudiera ser consultada a nivel nacional a través de Internet, principalmente para dar atención a los centros INAH y dotarlos de una herramienta de consulta con información actualizada del patrimonio arquitectónico edificado entre el siglo XVI y XIX. Y con esto, evitar la creación de discos compactos con segmentos de la gran base de datos denominados Runtimes. del 4Dimation que se comentaba con anterioridad y, bueno, por el momento que se exploraba este software no tenía la capacidad para poder publicar directamente hacia web, pero sí nos daba oportunidad de crear segmentos de la base de datos que podíamos hacer llegar a ciertas entidades federativas, entidades académicas, a los centros INAH, pero su utilidad no era un catálogo actualizado. Algunos catálogos no se actualizaban constantemente, pero estaba en desventaja el poder estar utilizando los Runtimes, por eso buscábamos una solución de poder crear una base que pudiera consultarse a través de Internet. Los primeros resultados se dan en el año 2004, integrándose al programa La Coordinación Nacional de Centro Sina para realizar diversos talleres de capacitación a nivel nacional, regionalizando el país en cinco zonas, principalmente con la asistencia del personal de las secciones de monumentos en los estados, así como diversos niveles de gobierno y organismos académicos que hacen uso de la información. La base de datos continúa en desarrollo con la incorporación de nuevas herramientas de búsqueda, vinculación a otros acervos y nuevos apartados que se han incorporado a las fichas nacionales de catálogo como resultado del intercambio internacional de metodologías de catalogación. Uno de los primeros intercambios de metodologías se da en el año del 98, que tuvimos oportunidad de participar ahí, se realiza en la ciudad de Santiago de Querétaro, en el cual participan varios países y se empieza a compartir la experiencia de cada uno de ellos en materia de catalogación. Por lo tanto, a partir de ahí se empiezan a incorporar nuevos apartados que a la fecha se han ido integrando a lo que son las fichas nacionales de catálogo. Una segunda reunión se da a partir en el mes de junio del año 2000 en La Habana, Cuba, igual con las mismas instituciones que participaron en el 98 y se sigue enriqueciendo tanto en México como en otros países los contenidos de la ficha nacional de catálogo. Actualidad. A partir del año 2008 las actividades iniciales de sistematización de la unidad informática se transformaron de forma significativa, integrándose la tecnología de barrido láser para realizar levantamientos arquitectónicos tridimensionales en nubes de puntos, para fortalecer el conocimiento científico y tecnológico en materia de bienes culturales con el principal objetivo de elaborar planos arquitectónicos de alta precisión que paulatinamente se van incorporando al acervo documental de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. A la fecha se tienen sistematizadas aproximadamente 100.000 fichas de catálogo de un estimado de 120.000 a nivel nacional en distintas bases de datos. La principal que es la que se ha comentado la de Fordimation tiene un acervo aproximado de 82.000 fichas de catálogo debidamente organizado cada una de estas fichas que obedecen a las claves que utiliza Inegi para conformar lo que es el estado el municipio la localidad y cuatro dígitos que se dan finalmente al inmueble. Entonces todos los gráficos hablamos de plantas arquitectónicas planta baja planta alta planta de soteas en algunos casos fotografías de fachada fotografía de interiores obedecen a esta misma clave es un ID que se les ha asignado desde hace más de 20 años y el cual sigue vigente a la fecha entonces eso nos permite tener una administración de datos por cada uno de los inmuebles que ahorita están catalogados y hablamos un promedio por ficha entre cinco imágenes que podrían ser lo cual nos da poco más de medio millón de gráficos de este acervo que actualmente en la unidad de informática se siguen administrando ya esas bases la tarea de sistematización actualmente ya no se realiza solamente se da lo que es la administración de esta base de datos y las que se han desarrollado posteriormente con la intención de publicar a través de internet actualmente se exploran nuevas tecnologías y procedimientos para eficientar las actividades propias del catálogo nacional y facilitar una consulta al público en general bueno ahora le cedería la palabra a la arquitecta Claudia para que nos dé lo que son las conclusiones pues básicamente tenemos dos conclusiones dar continuidad al uso de la tecnología para la conservación del patrimonio cultural puntualmente el patrimonio histórico edificado de la nación que es nuestra área y la segunda conclusión es implementar oficialmente la sistematización del uso de la tecnología en otras áreas del instituto como es la coordinación nacional de obras y proyectos de Lina esta coordinación fue de última creación y tiene a su cargo la construcción y mantenimiento de servicios para las zonas arqueológicas abiertas al público y los museos nacionales de sitio etcétera así como la conservación de los inmuebles de Lina y o en posesión de Lina con base a la normatividad de la coordinación nacional de monumentos históricos en caso de que sean estos inmuebles históricos es un universo de 453 inmuebles que tiene en posesión el Lina no todos son históricos pero sí creemos la necesidad de que por ser un área nueva pudiéramos implementar ya así como se hizo hace dos décadas todo el sistema para poder tener mucho más facilidad y llegar al mantenimiento de las obras muchas gracias y pues nos ponemos a sus órdenes gracias gracias gracias